Mis estimados amigos de EstamosAquí.mx, soy el biólogo Jorge Malpica reportando para ustedes desde la Reserva Estatal de Ciénagas y Pantanos del Norte del Estado de Yucatán. Vean ustedes la planta que les traigo el día de hoy, se le puede llamar Junco Totoratule, dependiendo del lugar en donde se encuentre. Es una planta que mide 2 metros y medio de altura, pero se caracteriza por esto que están viendo ustedes en pantalla. Esta es la inflorescencia, estas son las flores femeninas, que vean que tienen la forma de una salchicha, más o menos del tamaño de mi mano, y en la parte de arriba se encuentran las flores masculinas. Esta planta va a formar grandes colonias y es cosmopolita, es decir, se encuentra en todo el mundo, en aguas salobres y aguas dulces, y va a formar parte de los pantanos aquí en Yucatán. En los rizomas van a favorecer que se haga mucho limo y después que se cree suelo. Por lo tanto, va a albergar muchísimas plantas y animales dentro, desde peces, aves, anfibios, y cuando ya está seco, ranas y reptiles. Este es el junco. Espero que les haya gustado el reporte y, como siempre, seguimos informando. Una de las funciones que ha tenido para los humanos es la construcción de balsas, como esta, la balsa Contiki, que en 1947 estableció un récord mundial hecho precisamente con juncos. Contiki, que en 1947 estableció un récord mundial hecho 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 un réc